...es como un gozo servir al Señor. Y vemos un encargo que me yerno y una hincha que me mira exaltando al Señor y gozándose. Ellos no lo piensan, ellos no sufren para ir a la casa del Señor. Ellos se gozan. Y necesitan algo así porque eso es lo que yo tríe en mis hijos. Y lo que dice, la casa del Señor es lo mejor que hay. Mejor es un día en tu casa y eso está más adelante que en mi fuera de ellos.